escucharon la mochila de la gente la mochila de la gente despacio, vayan bajando despacio vamos saliendo despacio abran la puerta por favor, despacio 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 ya hija, envíame porque tengo que editarlo con su mochila de emergencia por acá hay una niñita accidentada llegó la doctora a ver la revista a ver esa niñita como sigue a ver por acá a ver eso que es hoy estos son los números de emergencia que te pueden salvar la vida memoriza los hoteles apuntados la línea 100 la policía nacional del perú 105 la SAMU 106 los bomberos 116 y la ESALU 117 muy bien muy bien muy bien cómo va doctora qué le ve la bebé nada cómo ve muy bien hasta el perrito salió asustado por el terremoto muy bien muy bien